No puede ser como seguir aquí Te pasas todo el tiempo pensando en ti Déjame ver lo que hay en ti Esto es una tortura y no tiene fin Y sientes algo en tu interior Es un recuerdo quemándote lento En la fila de tu corazón, en la fila de tu corazón Siento el ritmo de mi corazón Y ya lo ves Estás aquí Me mata que no entiendas lo que es vivir Lo sabes bien Jamás desistí No quiero verte lejos Y sin mí Son los momentos, mil lamentos Lo que es un recuerdo quemándote lento El latido de tu corazón El latido de tu corazón Siento el ritmo de mi corazón El latido de tu corazón El latido de tu corazón Siento el ritmo de mi corazón Y sientes algo en tu interior Es un recuerdo quemándote en todo El adiós de tu corazón, el adiós de tu corazón Siente el ritmo de mi corazón El adiós de tu corazón, el adiós de tu corazón Esta noche somos tú y yo